En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el deporte colombiano es muy importante el fútbol. Y dentro de los equipos de fútbol hay unos que tienen seguidores, la gente los llama fanáticos, más entusiastas que otros. Un equipo que tiene un grupo de seguidores o fanáticos muy fieles y muy entusiastas, indudablemente, es el Nacional, el Atlético Nacional. Este equipo utiliza siempre el verde en su uniforme. Con este contexto, usted puede entender la escena que le voy a presentar. Llegan dos amigos a clase, llegan muy, muy sobre el tiempo a clase en la universidad, y el uno le dice al otro, hoy tiene que ser un día verde. Y el otro le dice, clarísimamente. Esa es toda la conversación, no alcanzan a hablar más, porque ya van a entrar a clase. Otra persona que está ahí cerca, escucha lo que estos dos han dicho. Un día verde. Una expresión que no le dice nada. En su imaginación pasan muchas cosas. Tal vez asocia el verde con un partido político que hay aquí en Colombia, el partido verde. O tal vez asocia el verde con un movimiento ecologista que tiene bastante fuerza en esa universidad. Pero tal vez su última opción es pensar en ese equipo de fútbol que es propio de la ciudad de Medellín, y esta escena sucede en Bogotá. Este es el ejemplo, este es un ejemplo típico de un lenguaje que solamente entienden las personas que están dentro de un mismo grupo, dentro de un mismo contexto. Y esto es muy propio de las personas que comparten un mismo entusiasmo, una misma fascinación, un mismo afecto, podríamos decir. Las personas que se quieren, las personas que comparten una historia, rápidamente empiezan a crear lenguajes. Es algo maravilloso del ser humano. Nosotros no solamente consumimos lenguaje, también creamos lenguaje. Y la creación del lenguaje es algo tan propio nuestro como lo es el uso del lenguaje. Por eso las personas con mucha frecuencia utilizan apelativos cariñosos para referirse unos a otros. A veces no son tan cariñosos, a veces son de burla. Entonces, esta es parte de la explicación de por qué se utilizan los apodos. ¿Por qué se utilizan apodos? Los apodos son una manera de establecer un cierto estilo, una cierta forma de relación entre las personas. A veces un apodo surge de una anécdota, de un momento compartido. Y eso, ¿qué está indicando? Está indicando que se ha creado un lenguaje. Repito, los seres humanos no solamente necesitamos usar lenguaje, sino necesitamos crearlo. Creamos lenguajes. En muchas instituciones los apodos están prohibidos, precisamente para evitar los irrespetos, las vulgaridades, la agresividad o lo que hoy se llama bullying. Esa manera de maltratar a las personas unas a otras. Entonces, están prohibidos los apodos. Más bien en ciertos ambientes, por ejemplo en los monasterios, entre los religiosos, se acostumbra siempre a mantener un modo de lenguaje que sea lo más respetuoso posible. Entonces, era muy común entre las religiosas hace un tiempo tratarse las unas a las otras, refiriéndose con el apelativo muy, digamos, muy elegante, su caridad. Su caridad ya almorzó. Sí, su caridad. La otra también le responde llamándola su caridad. Se llamaban así la una a la otra. Sí, almorcé. Poquito y mal, pero almorcé. Entonces, de esa manera se comunican. Entre los sacerdotes y entre los frailes el estilo era su reverencia. Su reverencia para arriba, su reverencia para abajo. Y hay toda una serie de estandarización en el lenguaje. Hay una estandarización en el lenguaje eclesiástico. Así, por ejemplo, al obispo se supone que se le debe decir su excelencia. Si es cardenal se debe decir su eminencia. Si es papa se debe decir su santidad. Bueno, y ese su, ¿qué quiere decir ese su? ¿Por qué se dice ese su? ¿Por qué le voy a decirle a la otra persona su reverencia? Pues mire que eso tiene un origen tan bonito. Resulta que la razón para decirle, por ejemplo, a otro sacerdote o una persona, no necesariamente ordenada, sacerdote, le dice al sacerdote su reverencia. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera mi saludo se dirige a algo que está en usted. En usted está una reverencia. Algo digno de ser reverenciado. Entonces, yo estoy saludando a la reverencia que hay en usted. Porque usted es reverendo. Entonces, bien, yo vengo a saludar a la reverencia que está en usted. Yo saludo a su reverencia. Y lo mismo con las religiosas. Bueno, esa era la manera. Eso fue lo que se inventaron hace un tiempo. No sé qué tanto se utilice ahora. Eso se lo inventaron hace un tiempo para evitar la vulgaridad, el maltrato, el exceso de familiaridad. A veces cuando vivimos juntos, se puede producir un fenómeno que se llama exceso de familiaridad. Y dice Santo Tomás de Aquino, el exceso de familiaridad engendra desprecio. Entonces, por eso en la vida comunitaria uno tiene que aprender a tratar a las personas de manera que haya cierta calidez, cierta cercanía, pero no demasiada cercanía. Porque el exceso de cercanía termina produciendo desprecio y termina produciendo conflictos. Eso es casi inevitable. Así, por ejemplo, en una comunidad femenina, cuando hay demasiada, demasiada confianza entre determinadas personas, entonces detrás de la confianza vienen los secretos, y detrás de los secretos vienen las alianzas, y detrás de las alianzas vienen las expectativas de fidelidad, porque entonces se supone que usted va a pensar como yo, no ve que somos aliadas, y entonces eso daña la vida comunitaria. Porque cuando llega un momento en el que hay que tomar una decisión, por ejemplo, en un capítulo que llamamos, en un capítulo, lo importante del capítulo no son las alianzas, de lo que se trata es de que cada persona, pensando con su cabeza y poniendo su corazón delante de Dios, diga lo que hay que hacer. Entonces, por eso el exceso de confianza hace mucho daño en una comunidad religiosa. Les repito la escalera, el exceso de confianza empieza a producir muchísimas confidencias, demasiadas confidencias, y las demasiadas confidencias empiezan a producir alianzas, y las alianzas empiezan a producir expectativas de fidelidad. O sea, yo estoy esperando que usted piense como yo, y vote de la misma manera que yo, y saquemos esto adelante, y el exceso de expectativas produce desilusiones, las desilusiones producen rupturas, y las rupturas son, me decepcionaste, esperaba otra cosa. Realmente no, a mí sí me parece terrible lo que has hecho. Entonces, ese parece que es el sentido por el que, con mucha sabiduría, algunos antecesores nuestros dijeron, el trato en la vida comunitaria tiene que tener, sí, cariño, alegría, pero tiene que haber un respeto, y tiene que haber un respeto y suficiente distancia para garantizar que, para garantizar que, aunque tú seas mi hermana del alma, tú piensas con tu cabeza, yo pienso con la mía, y en el momento en el que haya que decidir, tú decides delante de Dios, y yo decido delante de Dios. Esa es vida religiosa. Bueno, pero ¿a qué vamos con esta historia de los apodos y los lenguajes? Pues es algo maravilloso esto de la creación de lenguajes. En las familias, continuamente se están creando lenguajes. Es muy raro el caso de las personas que dentro de la familia se hablan todo el tiempo con el nombre. Lo más frecuente es que se utilice algún apelativo. Entonces, a mí eso me causa mucha gracia, sobre todo en las parejas, es una cosa muy simpática. Porque tengo el caso en mi familia de un señor que mide como un metro con ochenta, pesa bastante más de cien kilos, bastante más, y la esposa le dice bebé. Entonces, fíjate, ¿qué significa ese rebautizar a la persona, ese darle otro nombre? Significa, ahora ya no eres, digamos, Andrés, o Pedro, o Juan Carlos, ahora eres bebé. ¿Qué quiere decir? Has encontrado un lugar dentro de mí. Y ese lugar es el que hace que yo tenga un nombre especial para ti. Los seres humanos somos creadores del lenguaje. Bueno, esta realidad que es tan humana hay que aplicarla a las bienaventuranzas, y en general a toda la Biblia, y a las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo son palabras entre amigos. Las palabras de Cristo son palabras entre amigos. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos esas palabras del Evangelio de Juan. Vosotros sois mis amigos, dice Cristo. Después de recordarles, no fueron ustedes los que me eligieron a mí. Pasémonos a la forma vosotros para mantener cierta coherencia. No fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí. Fui yo quien os elegí a vosotros. Fui yo quien os elegí a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. Y entonces dice que ellos son amigos de Él, de Cristo. Y entonces dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y da esta razón, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Es decir, que el ámbito de la amistad es el ámbito de la revelación. ¿Qué cosa tan linda esa? El ámbito o el espacio, si lo quieres escribir así. El espacio de la amistad es el espacio de la revelación. Si yo entro a clase en esa mañana fría de Bogotá, entro a clase y oigo que el uno le dice al otro, hoy tiene que ser un día verde. Y el otro le dice clarísimamente, si yo no estoy en la amistad, si yo no estoy en esa misma sintonía, yo no entiendo nada. No entiendo nada de lo que están diciendo. Me puedo imaginar muchas cosas. Me puedo imaginar que tiene que ver con un movimiento ecológico, con un partido político. Difícilmente acertaré porque estoy por fuera de ese lenguaje. Entonces uno tiene que darse cuenta de que el espacio de la revelación es el espacio de la amistad. Y que para comprender las palabras de Cristo hay que entrar en ese ambiente. ¿Qué es lo que hace? Esto es tan hermoso. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me hace participar del ambiente de Cristo. Me hace participar de la atmósfera de Cristo. Me hace participar del espacio de Cristo. Para que yo entienda lo que Cristo está diciendo. Porque si no sus palabras se me escapan a pesar de que están dichas abiertamente. Las palabras de Cristo pueden parecer perfectamente claras. Pero su sentido profundo solamente se abre para aquellos que son sus amigos. Entonces es necesario entrar en el ámbito de la amistad. Necesito conocerte para amarte. Pero necesito amarte para entenderte. Escriba esa frase que le conviene. Necesito conocerte para amarte. Pero necesito amarte para entenderte. Para entender tu palabra. Para entender tu sacrificio. Porque Cristo tiene claves. Claves benditas de comunicación. Que se van revelando. Que se van abriendo. Para el Espíritu Santo. Para aquellos que le aman. Para aquellos que están cerca. Por eso es indispensable. La acción del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice. En estos pasajes finales del Evangelio de Juan. El Espíritu Santo. Les recordará lo que yo he dicho. Y les conducirá a la verdad completa. Es el Espíritu Santo. El que me hace conectar. Con el pasado. Y oír de un modo nuevo. La palabra del Señor. Y luego es el Espíritu Santo. El que me permite. Avanzar en la verdad plena. Y llegar a entender. Mucho mejor. Infinitamente mejor. Lo que Cristo quiere decirme. Es necesario estar en la atmósfera de Cristo. Es necesario estar ahí. Un obispo que yo aprecié mucho. Murió ya hace algunos años. Obispo que fue vicario de religiosos. En la arquidiócesis de Bogotá. Agustino de origen. Es decir. Religioso. Antes de ser nombrado obispo. Fue Monseñor Agustín Otero. Monseñor Agustín Otero. Agustino. Él tenía una expresión. Bueno. Esto yo no sé. Puede que le choque a algunos de los que escuchan estas palabras. Él tenía una expresión. Él hablaba del camino. Que han recorrido los agustinos. Aquí en Colombia. Y es un camino muy vinculado al campo. A la evangelización. Y evangelización dura. Son los que han estado ahí en Yopal. Usted recuerda que ahí en Yopal. En Casanare. Han estado. Y en Trinidad. Han estado. Agustinos. Desde hace mucho tiempo. Monseñor Olave. Por ejemplo. Que estuvo ahí en Yopal. Aquí me miran. Como si yo fuera un extraterrestre. Prueba de que soy un anciano. La gente no conoce a los que yo conocí. Pero yo espero. Que los mayores. Si se acuerden. Pero que pasa. Que los mayores. Pierden la memoria. Y los nuevos no saben. Entonces. Ahí si quedan perdidas mis alusiones. Yo hablándoles con ese cariño. Aquí nomás. De Yopal. Y me miran con cara de que no. Eso podría ser Marte. Venus. Júpiter. Bueno. Ay Dios mío. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Las mayores no se acuerdan. Y las menores no han aprendido. Bueno. Monseñor. Monseñor Otero decía. Que para entender. Para entender la vida de los agustinos. Había que llevar en la nariz. El olor del campo. Decía él. Tenía uno que sentir. Tenía que haber sentido. El olor del campo. Con todo lo que huele el campo. Allá con bastantes vaquitas. Y todo aquello. Con todo lo que huele el campo. Tenía. Decía Monseñor Otero. Para entender el carisma de los agustinos. Esos son los agustinos recoletos. Para entender el carisma de los agustinos. En Colombia. Hay que tener en la nariz. El olor del campo. Para saber. Que son los agustinos en Colombia. Y él decía que ese era un criterio. Entonces si era gente. Si llegaba a una vocación. Así como demasiado. Que se yo. Como demasiado elitista. Este no va a entender nada. De lo que nosotros somos. Tiene que ser gente de campo. Que sepa que huele el campo. Cuando. Cuando está. Cuando está amaneciendo. Cuando están en el ordeño. El que no sepa de eso. No entiende. Lo que es este camino. Entonces. Interesante eso. Yo tomo esa comparación. Para decir que lo mismo pasa con el evangelio. Nosotros tenemos que tener el olor. El olor del campo. El buen olor del campo en el que Cristo trabajó. Porque Cristo se desgastó en el campo. Trabajando en la viña de su padre. Y nosotros tenemos que sentir ese olor. El olor del campo en el que Cristo trabajó. Eso es indispensable. Impensable. Algunas personas han tenido experiencias místicas. Muy bellas. Muy hermosas. Por ejemplo con la Santísima Virgen. Han sentido aromas indescriptibles. De una dulzura. De una suavidad. Porque han estado en apariciones de la Virgen. Y han sentido esas apariciones. Esos aromas preciosos. Muchos lo asocian como aroma de rosas. Pero solo una manera de hablar. Porque es algo mucho más agradable. Mucho más bello. Y ese olor dicen que no se puede olvidar. Que después de que se ha sentido. Como ese perfume de la Santísima Virgen. Eso no se puede olvidar. Es algo que queda grabado en la persona. Y la persona como que entra en esa. En esa lógica de la Virgen. Es que hay que estar muy cerca de la persona. Para sentir el perfume de la persona. Entonces el que ha sentido el perfume de María. Siente que empieza a entender las cosas de otro modo. Como que ella se convierte en su socia. En su presencia. En su compañía. Y le hace entender las cosas de una manera diferente. Algo parecido. Han tenido otras personas. Yo he conocido un par de personas. Que aseguran haber tenido experiencias. Muy bellas con la Santísima Eucaristía. Yo no soy nadie para dar una opinión. Y decir si sí o si no. Pero me llamó mucho la atención la experiencia de una señora que hablaba del aroma de la sangre de Cristo. Se refería a ella. Mirando la clase de vida de esta señora. Una señora de unos grupos de oración. Mirando la vida tan humilde. Tan entregada. Tan generosa. Tan perseverante. Yo sí creo que ella tuvo una experiencia muy grande de Dios. Porque es difícil llevar una vida como tan alta. Tan limpia. Tan pura. Si una persona no ha tenido un encuentro demasiado fuerte con el Señor. Y ella hablaba de eso. Del aroma de la sangre de Cristo. Entonces para entender el Evangelio. Uno tiene que tener el aroma del campo en el que Cristo trabajó. La Santa Iglesia. La viña del Señor. Y uno tiene que tener el aroma de la sangre de Cristo. Y todo esto es para decirle que. Que solamente con el aroma de la sangre de Cristo. En nuestro corazón. Podemos acercarnos a las bienaventuranzas. Y sentir que Jesús nos está hablando en una clave que nosotros entendemos. Las bienaventuranzas no se pueden entender de otra manera. Y esto es vital hermanitas queridas. Hermanas amadas en el Señor Jesucristo. Esto es vital. Pidamos al Señor esa gracia bendita. Porque es que sin las bienaventuranzas. La vida religiosa misma tampoco tiene sentido. Se convierte en un lugar simplemente para estar. Bueno ya como decía el otro. Ya aseguré los garbanzos. No sé que era la importancia de los garbanzos. Ese es un dicho que viene de España. Ya aseguré los garbanzos. Y se decían así. Es una frase un poquito irrespetuosa. El uno profesaba solemne. Ya quedó pues asegurado. Y el otro le decía. Ya amabes garbanzos aseguratus. Ya aseguraste los garbanzos. Qué tristeza ¿no? Bueno claro que lo decían así con un poco de humor ¿no? Ustedes saben cómo son los españoles. Entonces decía si ya aseguraste los garbanzos. No la vida religiosa no puede ser asegurar garbanzos. La vida religiosa tiene que tener otra inspiración. Y esa inspiración son las bienaventuranzas. Pero las bienaventuranzas necesitan una clave de comprensión. Que es la amistad con Cristo. La proximidad con Cristo. El aroma del campo en el que él trabajó. El aroma precioso de su sangre. Eso tiene que sentirse. Tiene que sentirse para poder uno asomarse. Sobre todo cuando llegamos al final de las bienaventuranzas. Las últimas bienaventuranzas según San Mateo. Ahí sí que es indispensable. Ahí sí que se necesita esa comprensión. Porque el resumen de esas últimas bienaventuranzas está ahí en ese título. Cristo nos invita a que seamos constructores de paz. Y nos cuenta que vamos a ser perseguidos a muerte. Todas las bienaventuranzas tienen su paradoja. O casi todas. Tienen su paradoja. Pero esta sí que es especialmente dura. Esto es muy difícil. Uno no entiende eso. Uno no entiende por qué Cristo al mismo tiempo nos dice. Bienaventurados los que hacen paz. Los que traen paz. Los que construyen la paz. Porque el verbo que aparece en esa bienaventuranza es el verbo hacer. Hacer. Construir. Volver posible la paz. Bienaventurados los que hacen posible la paz. Y al mismo tiempo después nos dice. Bienaventurados cuando ustedes los persigan. ¿Cómo se entiende eso? Si se supone que somos constructores de paz. Y estamos buscando la paz. Pues no debería haber tanto ataque. Tanto problema. Tanto conflicto. Pero Cristo nos dice. Que somos al mismo tiempo. Constructores de paz. Pero somos perseguidos a muerte. Y nos dice. Que seremos felices. Nos habla de que seamos misericordiosos. Nos dice que seamos misericordiosos. Pero al mismo tiempo nos advierte. La gente no va a tener misericordia con ustedes. Está oyendo lo que se está diciendo ahí. Cristo nos dice. Lleven la paz. Pero también advierte. A ustedes les van a caer encima con la guerra. Cristo nos dice. Sean misericordiosos. Y luego nos advierte. Con ustedes no van a tener misericordia. Eso se parece a otras muchas expresiones de Cristo. Si uno empieza a hacer memoria. Fíjate lo que él dice. Yo los envío. Por allá aparece en otro pasaje. Yo los envío. ¿Cómo qué? Como ovejas. En medio de lobos. Como ovejas en medio de lobos. El apóstol San Pablo en la segunda carta a los corintios. Desarrolla esta paradoja. Donde habla de todas esas persecuciones. Los capítulos uno, dos. Creo que por lo menos hasta el tres. De la segunda carta a los corintios. San Pablo habla de eso. Donde está ese famoso pasaje que usted ya debe conocer. Que dice. Nosotros somos perseguidos. Somos derribados. Pero no humillados. Y bueno. Ahí hace todo un desarrollo. Sobre todo lo que le sucede. Y dice. Nosotros somos la gente. Gente a la que nadie conoce. Aunque si nos conocen bien. Entonces. ¿Qué deducimos? Deducimos que esto no lo entiende nadie. ¿Qué tal es ese Cristo? Que me invita. Y me llama. Y me manda. A que yo sea compasivo. Y después me dice. Sea compasivo usted. Pero con usted no van a tener compasión. Cristo me dice. Vaya. Construya la paz por todas partes. Pero usted le van a hacer la guerra. Evidentemente hay una descompensación. Ahí hay un desnivel. Un desnivel que precisamente hace. Que el evangelio parezca. Como imposible. Imposible para nuestras fuerzas. Imposible para nuestra vida. Está muy complicado. Muy complicado ese evangelio. De verdad que uno puede tener la tentación. De decir lo que dijeron aquellos discípulos. En el capítulo sexto de San Juan. ¿Qué dijeron? Este lenguaje es muy duro. ¿Quién podrá resistirlo? Esto está muy difícil así. Muy complicado. Sean compasivos. Pero de ustedes no van a tener compasión. Lleven la paz. Pero ustedes les van a hacer la guerra. Está muy difícil eso. Muy difícil. Muy complicado. ¿Cómo se puede entender eso? ¿Y qué tiene que ver con esa clave de lectura? Que nosotros hemos venido desarrollando en este retiro. Nuestra clave de lectura se llama. Pobres de Yahvé. Nuestra clave de lectura significa. Aquellas personas. Que con mayor o menor intensidad. Son realmente el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque el Antiguo Testamento termina. Como las olas que ya fatigadas. Se rinden en la playa. Así termina el Antiguo Testamento. Y la última. La última gota. De la última ola. Son las manos extendidas. De un anciano. Llamado Simeón. Esos son los pobres de Yahvé. Pero. Esos mismos pobres de Yahvé. Son los que tienen oídos y corazón. Para comprender lo de Cristo. Porque si miramos las bienaventuranzas. Claramente se refieren a ese grupo. O sea que ellos son el puente. Bueno. ¿Cómo aplicamos esto aquí? Cristo nos dice. Sean misericordiosos. Pero nos dice también. No les van a tener misericordia. Y Cristo nos dice. Construyan la paz. Pero también nos advierte. Están construyendo amenazas contra ustedes. Bueno. Vamos a tratar de hacer tres interpretaciones de esta paradoja. Aquí con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Al que invocamos. Siempre y con fervor. Primera interpretación. La primera interpretación. Creo que todas son muy bonitas. La primera interpretación es. ¿En dónde está tu fuente? ¿En dónde está tu fuente? ¿Por qué decimos esa pregunta? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Por lo siguiente. Por lo siguiente. El ser humano. Herido por el pecado. Hecho de barro. Constituido de hueso y carne. tiene inscrita en su mente una lógica. Esa lógica se llama lógica de la transacción. La lógica de la transacción. La lógica de la transacción es el modo espontáneo como uno se desenvuelve en esta vida. ¿Cómo se expresa esa lógica? Al que me trate bien, lo trato bien. Al que me trate mal, lo trato mal. Esa es la lógica de la transacción. Y la lógica de la transacción es el modo, llamémoslo así, natural de responder un ser humano frente a su entorno. Así obramos los seres humanos. Uno obra con la lógica de la transacción. La lógica de la transacción, sin embargo, tiene muchos problemas. Porque una persona puede estar en una condición en la que necesita mucho y puede dar muy poco. Si yo aplico la lógica de la transacción todo el tiempo, entonces, ¿qué debo hacer frente a una persona que necesita mucho y tiene muy poco? Pues, si no me va a dar casi nada, no le doy casi nada. Y eso significa que esa persona se hunde en su tragedia, en su dolor o en la muerte misma. Entonces, la lógica de la transacción termina siendo implacable con el pobre, con el pequeño, con el ignorante, con el enfermo. Porque ya no me puede dar nada. La lógica de la transacción lleva, por ejemplo, a la eutanasia. ¿Qué hacemos aquí perdiendo tiempo y plata con esta persona? ¡Acabarla! Dejemos de perder tiempo. Dejemos de perder dinero. Entonces, la lógica de la transacción es la lógica que uno lleva inscrita en sus huesos. Y uno es así. Uno es así. Y así es como uno hizo sus amigos y sus amigas. Cuando usted estaba en su escuela o colegio, usted era así. ¿Usted con quiénes se juntaba? Usted se juntaba con aquellas personas que le caían bien. Las personas que se rían de mis chistes y que yo me río los chistes de ellas. Las personas que me invitan a la casa y que yo las invito a mi casa. Transacción. Yo te doy, tú me das. Así funciona. Eso es lo que uno espontánea y naturalmente tiene. Pero es insuficiente. Es insuficiente. Porque termina siendo cruel frente al pequeño, el pobre, el enfermo, el necesitado, el anciano, el feto, el discapacitado, el extranjero. La lógica de la transacción nos marca profundamente, pero es una lógica insuficiente para la misma vida humana. Entonces, ¿cuál es el resumen de la lógica de la transacción? Es, yo doy así como me den. Fíjate que si uno aplica la lógica de la transacción al tema, por ejemplo, de la misericordia, ¿cómo sería? No sería verdadera misericordia, sino sería simplemente ayuda. Yo te ayudo, mañana tú me ayudas. Ya está. Es lógica de la transacción. Yo te ayudo ahora, tú me ayudas mañana. Pero lo que Cristo dice es, ayuden, pero ustedes no los van a ayudar. Entonces uno queda como, como extrañado. Porque se rompe la lógica de la transacción. Realmente, la extrañeza que producen las bienaventuranzas, si lo piensas bien, es la extrañeza de una lógica que se rompe. Se rompe la lógica de la transacción. Oye, sí, lo que me está pidiendo Cristo es que yo dé, claro, que yo dé, pero que no me van a dar. Y esta manera de pensar de Cristo, ¿se aplica solo a las bienaventuranzas? No. ¿Se aplica solo al sermón de la montaña? No. Fue la manera de obrar de Cristo. Fue la norma de la vida de Cristo. Entonces, Cristo rompió la lógica de la transacción y trajo otra lógica, a la cual llamamos lógica de la gratuidad. La lógica de la gratuidad la inauguró Cristo con estas palabras. Que ustedes encontrarán, ya no les voy a decir más que en los ratos de ocio, porque cada vez que digo los ratos de ocio me miran con cara de que quédese aquí unos días y trabaje un ratico y verá cómo es lo del ocio. Quédese un poquito. No se dedique solo a los videos. Quédese un poquito y ayude. Entonces ya no les voy a decir más lo del ocio. Pero, en todo caso, en sus ratos libres que tengan, en esos ratos libres, busquen en dónde está el siguiente pasaje. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Si invitáis solo a los que os invitan, ¿qué mérito tendréis? Si prestáis solo para dar, para recibir, ¿qué mérito tenéis? ¿Y qué está diciendo Cristo ahí? Eso se llama lógica de la transacción. Si ustedes solamente están haciendo transacciones, ahí no hay ningún mérito, ninguna gracia. Y dice, también los fariseos hacen eso, también los publicanos hacen eso. Eso no tiene ninguna gracia. Esa es la naturaleza humana, incluso la naturaleza humana herida por el pecado. Eso no tiene ningún mérito. Eso no tiene ninguna gracia. Entonces, Cristo trae otra medida, trae una novedad. Y esa novedad, que está en primer lugar en la vida de Cristo, se expresa de un modo místico, poético, pero real en las bienaventuranzas. Cuando Cristo dice, aprendan a dar, sabiendo que a ustedes no les van a dar. Rompan, o sea, ¿cuál es el mensaje? Rompan la lógica de la transacción. Ese es el mensaje. Y si rompemos la lógica de la transacción, ¿con cuál nos quedamos? Con otra cosa que se llama, la lógica de la gratuidad. ¿Y cuál es la lógica de la gratuidad? La lógica de la gratuidad es la que dice el mismo Cristo. Amen a sus enemigos. Den sin esperar. Oren por los que los persiguen. Y dice esto, atención, así serán hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, que el modo de obrar de Dios no es transaccional. Dios no obra de manera transaccional. He visto que en este monasterio se reza bastante el Salmo 130, en la liturgia el Salmo 129. Desde lo hondo a ti grito, Señor, yo veo que ahí pasan, van orando. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y mire lo que sigue, que ustedes repiten varias veces al día. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Eso qué significa? Cada vez que usted vuelva a repetir esa frase, hasta el día en que se muera, ¿quién sabe dónde andaré yo? Pero cada vez que diga esa frase del Salmo, acuérdese de mí. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Eso qué significa? Traducido, ¿qué significa? La lógica de la transacción no funciona contigo, Señor. Porque si Dios me va a tratar en lógica de la transacción, quiere decir que Dios solo debería darme lo que yo merezco, lo que yo me gano. ¿Y quién puede ganar algo delante de Dios? Más bien lo que tenemos es un saldo rojo. Si llevas cuenta, ¿cómo es? De los delitos, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Y luego dice, mi alma espera en el Señor. Esa es lógica de la gratuidad. O sea, que en ese Salmo, que gracias a Dios ustedes repiten varias veces para que nunca se les olvide el retiro. Nunca. Hasta el día en que se mueran, se estarán muriendo y se acordarán, yo estuve en un retiro. Si llevas cuentas de los delitos, o sea, no hay transacción, no se puede. Entonces, Dios, no, Dios no funciona con lógica de la transacción. Dios no funciona con lógica de la transacción. Nos dice Cristo en el sermón de la montaña, Él hace salir el sol sobre malos y buenos y caer la lluvia sobre justos y pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las bienaventuranzas rompen con la lógica de la transacción y traen la lógica de la gratuidad. Eso es lo que significa. O sea, que lo que Cristo nos está diciendo con estas palabras es, ya no sigas en la lógica de la transacción. Sé amable, sé buena, sé generosa, sé cariñosa. No porque la otra persona lo merezca, no porque la otra persona te lo vaya a pagar con la misma moneda. Sé buena porque tú vienes de un Dios bueno. Sé buena porque tú has tenido un nuevo nacimiento en Dios. Todavía te lo digo mejor, deja que fluya en ti la bondad del Dios que te engendró para una vida nueva. Escriba eso que le conviene. Deja que fluya en ti la bondad del Dios que te llamó a una vida nueva. Es decir, ya Dios te hizo renacer. Ya Dios te ha dado la vida nueva. y esa vida nueva que Dios te ha dado no quiere quedar encerrada en ti. Esa vida nueva que Dios te ha dado quiere volcarse, vertirse sobre los otros. entonces no esperes de la gente. Espera de Dios. No esperes de la gente. No esperes de la gente. El mismo Cristo no esperaba de la gente. Nos lo dice el final del capítulo segundo de San Juan. Él no se fiaba de la gente. Y les enseña a los discípulos a que tampoco esperen de la gente. Por eso les dice los van a expulsar de las sinagogas. Por eso dice los van a perseguir. Y ahora llegamos a entender por qué los llama felices. Que es una pregunta que siempre nos estamos haciendo. ¿Por qué los llama felices? ¿Por qué llama felices a los perseguidos? ¿Ah? Si me persiguen por ser discípulo de Cristo quiere decir que por fin estoy en la lógica de la gratuidad. Por eso soy feliz. Porque salí de la lógica de la transacción. Porque yo ya no estoy en el esquema mental de yo sonrío al que me sonríe. Yo le doy al que me ayuda. Yo a este trato bien, a este trato mal. A esta le hago mala cara. Mañana le haré mala cara todo el día. Pasado mañana le levanto el castigo y le sonrío. pero lo que es mañana le hago mala cara todo el día. Todo el día le voy a hacer mala cara. Desde las 4 y 45. Le voy a hacer mala cara. Entonces, bienaventurados, ¿por qué? Porque salimos de la lógica de la transacción. El día en el que tú ames no para ser amada, sino porque has sido amada, ese día serás feliz. Dios mío, esa frase escríbala por favor. El día, se la repito, aprovechando que regresó y se completó el auditorio. Se la repito. El día que ames no para ser amada, sino porque has sido amada, ese día serás feliz. Repito la última vez, para sentir el sabor, esas palabras hay que saborearlas. El día en que yo ame, no para ser amado, sino porque he sido amado, ese día soy feliz. ¿Por qué soy feliz? Porque ya no dependo de la respuesta de los demás. Y resulta que todo el mundo depende de la respuesta de los demás. Una religiosa que de verdad esté así enamorada de su vocación, yo pienso que es un ser absolutamente extraordinario. Ahí sí, como decíamos hace 20 años, ¿no? Prodigio de la naturaleza y obra de la gracia, eso sí es mucha belleza. Una religiosa que sepa su vocación, eso es mucha hermosura, porque entonces se da cuenta que su amor ya no tiene ocasos ni noches. La persona que depende de un amor humano, entonces cada rato queda perplejo, ¿no ve que eso lo ve uno en los matrimonios? me acuerdo de unos amigos santandereanos, una pareja de santandereanos, para que no digan que todos los chistes son de Boyacá, y es que me causa tanta gracia, me causa tanta gracia porque este es un matrimonio, ¿no? Yo no sé cuántos años llevan, pero eso es muchos años los que llevan, pero a veces pelean y a veces no se entienden y a veces se hacen mala cara y de todo, y entonces voy yo de visita porque me invitaron por allá una tarde a unas onces trancadas, eso en la época en la que uno comía, ahora ya casi no se puede, y entonces resulta que el señor es el de la casa, no sé, así como antipático, como distante, y le pregunto ¿y qué le pasó? y me dice la esposa yo no sé hoy se despertó así todo raro, ese es el amor humano, a ver con qué pie se despertó o a veces pata, con qué pie se despertó el esposo, ahora este ¿qué le dio? esa es la pregunta en el amor humano y ahora esta ¿qué le dio? y ahora ¿qué bicho le picó? dicen ¿no? y ahora ¿qué bicho le picó? y ahora ¿qué le pasó? los amores humanos son así, nos quieren, no nos quieren así como ese jueguito con la flor ¿no? me quieren, no me quieren, me quieren, no me quieren, así es el amor humano y así es la lógica de la transacción y el día que yo más necesite y el día que yo esté como dice la gente con cierta rudeza pero no vulgaridad cuando yo esté en la inmunda con una necesidad con una necesidad ahí si nadie lo quiere a uno esa es la lógica de la transacción entonces bienaventurados ¿qué significa? bienaventurados los que han salido de la lógica de la transacción y en el caso de una religiosa pero eso tiene que ser un don de Dios porque no crea eso el corazón humano es una cosa muy complicada eso el corazón humano decía Jeremías no capítulo 17 nada más falso y enfermo que el corazón ¿quién lo entenderá? ay el corazón humano y uno religioso uno ustedes religiosas y uno no termina de valorar esta vida ni de vivirla a fondo y muchas veces es dependiendo de amigos y de amigas y si me van a visitar y si me van a contestar y venga a ver el mensaje el mensaje esperando el mensaje y Dios enviando los mensajes y uno esperando cállese Dios que estoy esperando un mensaje un mensaje que me va a llegar ah uno uno no valora oiga uno no valora uno no valora una persona como se supone que eran esos santos monjes del desierto esos gigantes de la santidad realmente esas personas que mensajes ni que mensajes Dios Dios entonces bienaventurados porque bienaventurados porque han salido de la lógica de la transacción y le repito esa frase que me parece tan bella el día el día que yo ame no para que me amen sino porque he sido amada ese día seré feliz esa es la felicidad de la que dijo Cristo nadie te podrá quitar esa felicidad porque dice Romanos capítulo 8 quien nos separará del amor de Cristo esa es la felicidad de San Pablo a mi me pueden separar de mi amorcito mi amorcito lindo precioso me pueden separar de esos amores humanos me pueden separar pero del amor de Cristo quien me separará ni la muerte puede separarme del amor de Cristo ni la persecución ni la espada ni la desnudez ni el hambre nada puede separarme del amor de Cristo entonces el que ha llegado al amor de Cristo el que ha puesto el amor de Cristo en el centro de su vida ese es feliz porque ya no ama para sino ya ama porque si yo fuera monja de clausura pondría un letrerito así en mi habitación ya no voy a amar para voy a amar porque que significa eso no voy a amar para ver si caigo bien para ver si se acuerdan de mi para ver si me toman en cuenta por favor incluyanme en sus chistes ya no voy a ya no voy a ya no voy a amar amar para voy a amar porque porque que porque he sido amado entonces cual es la razón de ser de estas bienaventuranzas la razón de ser de estas bienaventuranzas es he llegado a la lógica de la transacción hay tantas descripciones bonitas de gente que ha llegado a la vida monástica por ejemplo ustedes se acuerdan ese hermano Rafael ese ya está canonizado es no San Rafael Arnais es que se llama él y eso es una una belleza la vida de ese señor y la manera como él ama su vida monástica y lo que él siente cuando llega al monasterio y sin embargo por sus enfermedades y esto tuvo que salir muchas veces entonces una vida monástica yo a veces digo yo quisiera tener una vocación monástica pero no Dios me llevó por otra parte eso sí yo estoy convencido que la vocación mía no era esa pero es que es tan bonita que uno dice realmente muy hermoso para quien la tiene pero que lo sepan valorar que sepan vivir esa vida y esa vida implica no sé como ese ese foco permanente en el señor en todo lo que haya que hacer porque hay que hacer muchas cosas yo sé hay mucho trabajo que hacer pero mantener ese foco en Jesucristo y decir me has amado con amor de predilección esa sensación de llegar al monasterio y sentir como el que llega a puerto yo he leído dos o tres descripciones muy bonitas de vocaciones monásticas que cosa tan linda la persona que llega y siente eso llegue a puerto porque es como si el monasterio se convirtiera en una expresión visible de la firmeza y permanencia del amor de Cristo del que nadie me va a sacar desde que San Benito tuvo la feliz idea de aquello de que los monjes tenían que ser estables él puso el voto de estabilidad desde que San Benito tuvo esa feliz idea los monasterios tienen mucho más sentido porque ya llegué y llegué y llegué y eso es muy hermoso yo espero que el Espíritu Santo les termine de explicar a ustedes lo que yo no puedo decir con palabras pero si tienen que amar mucho su santísima vocación es una vida preciosa y no es solo que llegué y llegué sino sino que llegué llegó mi cuerpo y ahora mi corazón tiene que formarse o sea mi corazón tiene que llegar a las playas de Cristo y aprender a ser verdaderamente de él entonces es necesario tener una gran libertad en el corazón para eso no depender de tantas cosas bueno entonces esa es la primera y principal interpretación sobre esa paradoja segunda interpretación es la interpretación eclesial es una interpretación que le gusta mucho al Papa Francisco básicamente se resume en esto yo no puedo esperar a que otros den el primer paso yo no puedo esperar a que sean otros los que amen primero los que traigan primero la paz los que traigan primero compasión porque mientras yo espero a que otros lo hagan tal vez ellos se están esperando a que yo lo haga lamentablemente uno ha conocido matrimonios que se han destruido por eso porque han tenido robos peleas maltratos y llega un momento en el que casi no se pueden hablar pero entonces cada uno está esperando a que el otro el otro no ella ella tiene que cambiar que ella cambie y yo cambio y habla uno con la señora no no que cambie él él fue el que empezó con el problema que cambie él y yo cambio y se destruyen matrimonios así entonces para el bien de una comunidad uno no puede estar dependiendo de eso uno no puede estar dependiendo de que otros tengan una iniciativa eso no puede ser uno no puede ser uno no puede depender de eso porque uno tiene que entender que la gran iniciativa ya la tomó Dios no dice la primera carta de San Juan hermanos en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que él nos amó primero él nos amó primero eso es vital entonces yo no puedo estar esperando a que otras personas que a que empiecen a hacer que empiecen que la compasión empiece por arriba no la compasión tiene que empezar por adentro adentro de tu corazón y el mío entonces las bienaventuranzas son un modo muy precioso sobre todo estas un modo muy precioso de construir y reconstruir continuamente el tejido bendito de la iglesia yo no puedo estar esperando a que otros den el primer paso y una vida más orante más recogida yo no puedo esperar a veces a que toda la comunidad de ciertas tome ciertas decisiones acuérdese que es tan triste la condición de la naturaleza humana que siempre vamos es hacia la mediocridad se ha dado cuenta uno siempre empieza con fervor y todo esto pero va decayendo va decayendo va aflojando aflojando eso se llama relajación la vida religiosa siempre empieza fervorosa y luego viene la relajación la relajación cada vez nos vamos dando más permisos cada vez hay más dispensas cada vez se vuelve más que cada uno haga lo que quiera como quiera eso sí me hacen el favor cuando me muera me hacen una misa bonita entonces es muy triste eso porque la vida religiosa se va así relajando se va relajando eso pasa en todas partes y la relajación de la vida religiosa ¿cuál es? volvernos cada vez más individualistas volvernos cada vez más llenos de derechos volvernos cada vez más intolerantes y volvernos cada vez más mundanos nos volvemos perezosos nos volvemos mediocres nos llenamos de derechos yo tengo derecho tengo derecho y tengo derecho empezamos a crear unas barreras de derechos nadie se puede meter conmigo estos son mis derechos nos volvemos mundanos el ritmo nos lo marca el mundo con lo que el mundo quiere nos volvemos mundanos que tristeza porque nosotros deberíamos ser luz para el mundo pero a veces es el mundo el que nos está marcando el ritmo a nosotros y nos sentimos mal cuando no tenemos lo que tiene la gente del mundo cuando no hacemos lo que hace la gente del mundo quiere decir que lejos de ser nosotros los que estamos convirtiendo al mundo es el mundo el que nos está entre comillas evangelizando a nosotros entonces que hacer cuando en una comunidad se va metiendo la mediocridad que eso nos pasa a todos todos los siglos han sido la misma historia surge una comunidad normalmente surge con gran fervor la comunidad surge con gran fervor bueno ahora vamos a hacer ayuno estricto los días viernes ayuno estricto y así duraron como dos años después decidieron de ahora en adelante vamos a tener semanas sin viernes y entonces y de la y del ayuno que no se supo no se supo más y cada persona se va llenando de derechos había un monasterio eso no pasó en este país yo aclaro porque hay que aclarar las cosas donde había una hermanita ya no sabían qué hacer con ella perezosa perezosa pero una cosa no nada sabía hacer nada podía hacer no no hay nada no puedo hacer nada yo es que no sé yo es que no sé yo es que no puedo y enferma y de todo una cosa muy complicada muy muy complicada y la persona escudada detrás de todos esos derechos enferma a todas horas y tosía y tosía una una dos tengan cuidado con esas hermanas que tosen y tosen oiga y enferma y enferma y enferma y en eso al otro lado del país se le murió un sobrino porque usted sabe que los permisos para salir cada vez son más amplios antes antes se moría la mamá y no iba ahora se puso mal a la perra de la casa y hay que ir entonces se le murió un sobrino ya un sobrino para mí ya es muy distante ya ese no sería motivo para salir de clausura para mí pero ese soy yo que soy así retrógrado cavernícola y dinosaurio para mí un sobrino no sería motivo de salir pero ella entonces va con su malestar ya no voy a decir más lo de la tos porque y entonces dice dice ella así con su malestar madre priora necesito un permiso especial porque al otro lado del país eso tocaba hacer un recorrido con avión carro moto bicicleta burro canoa bueno era una cosa terrible como dos días yendo como dos días volviendo un viaje pesadísimo y le dice esta madre priora su caridad pero usted ha estado muy enferma no ya estoy mejorcita le volvió la salud o sea la receta para que se mejore es que se le muera alguien se le murió el sobrino y empezó una mejoría por supuesto llegó del viaje y que cree otra vez ya viene esa enfermedad entonces que quiere decir eso que vamos entrando todos en una mediocridad terrible y de una vez lo más triste para mí no es eso lo más triste es que empezamos a tomar el ejemplo de mediocridad de una persona para convertirlo en un derecho para nosotros entonces después llega otra que esa si no tenía ninguna enfermedad esa estaba en muy buena salud madre priora necesito un permiso especial para tal parte pero yo creo que eso no es necesario dice la priora tratando de guardar un poquito la comunidad pero yo no creo que eso y porque a la otra si se le da permiso entonces tomamos como ejemplo no la altura sino la bajeza no lo ejemplar sino lo que no debería ser repetido entonces nos vamos volviendo mediocres todos y entonces los pobres priores y prioras se van sintiendo cada vez más acosados y limitados porque siempre el argumento es y como a la otra si y como al otro si y porque este si y entonces la única manera es que una vez que a una se le dio un permiso especial hay que darle el mismo permiso a todo el mundo y llegamos a un nuevo nivel más bajo y luego de ese nivel hay otra que dice no pero espérate yo me quiero bajar otro poquito y entonces otra vez bajamos toda la comunidad y bajamos toda la comunidad y después de unos años somos una pandilla de mediocres terriblemente mediocres y el carisma se ha perdido y porque se ha perdido porque hemos tomado como referencia no lo ejemplar y virtuoso de la otra persona sino lo mediocre de la otra persona en el fondo es como si le estuviéramos diciendo a Dios no a la priora le estuviéramos diciendo si ella puede ser mediocre yo también puedo ser mediocre si ella tiene derecho a ser mediocre yo tengo derecho a ser mediocre eso es muy triste a que nos invitan las bienaventuranzas a que tu no dependas de la mediocridad del otro empieza tu entonces una vida monástica recta santa ejemplar quien la tiene que empezar no tiene que empezar de allá de fuera tiene que empezar de ti tiene que empezar de dentro de ti cuando ya un buen número así han sido las reformas en la iglesia cuando ya un buen número se ha reformado un buen número fíjate lo que digo cuando ya un buen número se ha reformado seguramente se puede poner como ley dentro del lugar bueno vamos a hacer un capítulo que hacemos con esto porque es que ya estamos llegando a un punto en que la concuñada de una vecina del que fue compañero de un amigo del primo de mi sobrino se murió y entonces le dice la prueba repítalo a ver si es capaz era una persona y la persona ni siquiera es capaz de repetirlo entonces cada vez vamos cada vez vamos decayendo más cada vez vamos decayendo más pero si un buen número así es como se reforma la vida religiosa si ustedes aprovechando por ejemplo este retiro antes de que yo me muera si ustedes aprovechando este retiro dicen muchas pero muchas dicen vamos a darle más más fervor más más vivencia a nuestras constituciones más sentido a nuestra vida consagrada entonces ya luego se hace un capítulo y ya realmente hay una mayoría que dice si necesitamos mejorar el fervor necesitamos mejorar nuestra disciplina nos hemos relajado hemos decaído demasiado 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 estamos estamos muy abajo vamos a mejorar así es como se reforma la iglesia pero se reforma ¿por qué? porque hay gente que no espera que los demás empiecen si estamos todos esperando a que los demás empiecen en el fondo empezamos en el fondo caemos en eso le dieron permiso a ella porque no me van a dar permiso a mí si a ella le dieron permiso a mí también o sea es la competencia a ver quién es más mediocre y de eso están llenos nuestros conventos y eso pasa con hombres y mujeres eso pasa en todas partes y es muy fácil resbalar es muy fácil caer y es muy difícil subir una vez que se va entrando la mediocridad el ruido la mundanidad a un convento volver a subir es una cosa muy difícil porque ya eso se volvieron derechos adquiridos ya ahí no se puede hacer nada entonces Cristo que hace con un monasterio así cuando se ha vuelto mediocre que hace Cristo Cristo lo que hace es empezar a hablarle al corazón algunas y muchas dentro de la comunidad y cuando ya son muchas las que dicen de verdad tenemos que mejorar nuestra vida entonces ya en un capítulo ya se empiezan a tomar decisiones mire de una manera libre consciente vamos a dar este paso no podemos dejar perder nuestra esencia vamos a avanzar en esto y hay mejor a la comunidad pero es una lucha muy difícil muy dura la última interpretación que esto tiene de la felicidad unida a las persecuciones y las guerras es el hecho de que cada persecución te libera que qué sí cada persecución te libera porque mire esta frase que es un poquito extraña pero es tan hermosa cada cosa que te quitan cada cosa que te quitan la ibas a tener que dejar lo esencial que es lo que tiene que ver con el amor de Dios y la unión con él eso no te lo pueden quitar lo que te quiten lo ibas a tener que dejar donde se nota más fácilmente es con las cosas materiales piense usted por ejemplo yo tanto que quería este platico ay este platico me trae tantos recuerdos el platico que me regaló mi tía el día que entré al monasterio y me dijo me dijo tres veces conserve el platico el platico y el platico entonces de novicia ella se amarraba el platico bueno el hecho el hecho es que ella apegada a su famoso platico un día le robaron el platico se entraron unos ladrones al monasterio y solo solamente se robaron una matera y el platico no encontraron más que robarse sino una matera una matera y el platico bueno la historia muy sencilla y corta es que de todas maneras ese platico yo tenía que dejarlo cierto entonces fíjate que las bienaventuranzas nos ponen en clave de lo definitivo y de lo eterno que me van a quitar que no tenga yo que dejar si yo fuera monja yo ponía un letrevito un letrerito en mi pieza que dijera eso que me van a quitar que no tenga yo que dejar todo lo voy a tener que dejar todo como decía una monjita toca dejar los hábitos con todas las ampliaciones los hábitos con todas las ampliaciones porque claro eso de novicia era una talla ¿no? pero luego la profesión hizo efecto y entonces le tocó dejar le tocó dejar los hábitos con todas las ampliaciones ay Dios mío señor entonces las bienaventuranzas las bienaventuranzas nos enseñan donde está la bienaventuranza y ahí terminamos esta charla las bienaventuranzas nos enseñan y nos ponen en la ruta en donde está ¿dónde está qué? la verdadera bienaventuranza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo